Música Hola familias, bienvenidos a FamilyTuber Hemos amanecido en Menorca Llegamos ayer y hoy nos vamos a la playa Un poquito tarde porque estos no se preparan y son las 11 ya Venga familia, ¿qué pasa? ¿Nos vamos o qué? Mamá, vamos ya Es que dejan todo por medio, papá, hay que recogerse un poco Hay que ordenar Venga, va, las gafas, va, que luego estáis diciendo Venga, por favor Lo tenéis todo por medio, eh Mira, ahí todo por medio No llevamos ni un día aquí en la casa de Menorca Y ya lo tienen todo por medio, mirad, todo por medio Venga papá gorila Vamos Dani Ya estoy preparado para ir a la simple playa ¿Eh? Eh, una toallita, una cosa, la gafa y ya está Lo mínimo, lo mínimo imprescindible para ir a la playa Ya te veo, se te han caído las bolsas del Mercadona A ver, pues vamos a pa' allá Para la salvajada ¿Puedes con todo? Ahora te echo una mano, espérate, que me he olvidado algo Y esto también Por el claro, si vamos a pasar el día, somos muchos Pero aquí todo el mundo tiene que ayudar y llevar algo ¿Para pasar el día o vamos a pasar las semanas? ¿Pero te has visto todo lo que llevamos? Estas son las toallas, papá A ver, es que es normal Vamos solo unas cuatro horas ¿Cuatro horas? Sí Hombre, si hubiese sido más, llevaríamos la maleta Cuatro horas y son las once Doce, una, dos, tres A las tres ¿Y dónde vais a comer? Si no llevamos comida Con todo eso y no llevamos comida Bueno, unas patatitas hay Y agua también En dos horas nos están haciendo desmontar el chinguito Para ir a algún sitio Venga, papá, que llegamos tarde Encima metiendo prisas Que no cabe todo, como siempre ¿Cómo no va a caber todo? Anda, lleva algo allí al coche del Dani Que eres muy lento, papá gorila Pero es muy lento Lento, encima lento, ¿no? Yo lo tengo que hacer todo Y vosotros venga ahí A despertaros a las once de la mañana No te preocupes, papá Solo estamos a tres minutos de la playa Estamos cerca ¿A tres minutos? Claro Pues entonces vamos andando Hombre, porque andando es mucho Y vamos muy cargados Y hace mucho calor también Ya hemos llegado Aparcado Venga, a ayudar un poquillo Mamá, ¿pero dónde vas ahora? A por un cubito para Bruno ¿Veis lo que me toca aguantar? No acabamos de llegar Y ya está gastando Es que le atraen los colores Le atraen, le atraen Brunito, tú no le hagas caso a papá Que es que es un tacaño Venga, ¿cuál quieres? ¿Este? Vale, pues venga ¿Este que sale el Hulk? Ah, si estás aquí, papá Sí, porque él quiere un cubito de Spiderman Y a ver dónde anda Spiderman No está Spiderman Bueno, pero el superhéroe Ya le gusta ¿Vamos? ¿Ves, papá? Ya estamos No ha sido para tanto Voy rápido Venga, que estamos esperando Encima, mira Os he traído una pulsera super chula a cada uno ¿Qué queréis más? Qué bonito ¿Sabes lo que queremos? Mira la playa Una pulsera Qué bonita Te viene un poquito grande por eso Vas a tener que comer más hoy Venga, te veo cargado ¿Puedes con todo? Sí Hola, pues ya estamos en la playa A ver quién encuentra un hueco Yo creo que en esta playa faltan hamacas Vamos a hacer una petición al ayuntamiento Que pongan más hamacas Bueno, familia, venga, que estamos solos aquí No hay nadie Agua, agua Agua, agua Más agua Empape, va Empape, hombre, empape Y aquí está la copia No, hemos comenzado a hacer resante Nada, nada Habéis perdido el reto de poner la sombrilla Sí, mira Aquí falta material Falta agua Falta el patatado No, vamos Duque, permitiendo la obra Observando de pedímetro Dando seguridad A la gente de alrededor Y le falta una varilla Ese es el chaclava de la varilla Ese es el chaclava de la varilla Murió por una varilla de una sombrilla Y encima que no le gustaba la playa Bueno, Brunito, ¿vamos al agua? Sí ¿Sí? A ver, ¿dónde están todos? Un barco Un barco ¿Un barco? Sí Vaya, ha visto un barco Bueno, hoy hace un poquito de aire Y el agua está un poquito turbia Pero bueno No hemos venido a la playa más bonita Y menos llena Porque esta es la que más cerca nos pillaba ¿Dónde crees tú? Abajo ¿Abajo? ¿Qué vas Leo? Aquí un poquito más en lo profundo ¿Qué vas? ¿Con una pelota de arena? ¡Wow! ¡Echa mano! Mira este te leo Ha hecho una manualidad Una pelota de arena Tiagin, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Un poco... Sí Me están pisoteando un poquito, ¿eh? Un poquito ¿Pero tú estás bien? Yo sí Venga chicos Vale, vamos, vamos, vamos Y se nos van, corre Adiós chicos Esperadme que me subas Subiéndote por detrás Os he traído hasta aquí Lo veo, es como tiráis Dale caña Se vas a caer ahí Se vas a caer Ah, que tiene timón ahí Claro A ver, gira Me va para otro lado Has dicho gira Yo giro A ver, voy por aquí arriba Me tiro el tobogán Esto no es muy seguro Vamos directos a una boya Estoy maniobrado Girad a la izquierda Esto es el titán A la izquierda A la izquierda Que nos chocamos A ver si me puedo tirar por el tobogán Yo creo que no Uy, uy, cómo se mueve Se mueve que flipas Vamos a la roca Que nos chocamos Yo no veo ¿Qué te ha pasado a la cabeza? Lleva la cabeza ahí a la tierra No se ha rotado al Leo Y al Tiago No, no voy Bueno, no, no Tiago, gírate Está rebotado Uy, hace un viento en contra Que no veas Oye, yo no sé si me voy a tirar No hay muchos tiburones hoy Ten cuidado, Tiago No está aguanto, Tiago Confiamos en ti Venga, Tiago Súbete Que nos vamos Adiós, Tiago Mira, mira qué pescado Mira, mira un disfraz Oh, no, no, no Esto era un tiburón Era un disfraz más pequeñito Pero era un tiburón Te tiro Te tiro Alas Adiós, Ana Adiós Adiós Decirle adiós a Ana Ahí tienes, ahí tienes otro barquito Con ese puedes volver Adiós Uy, uy, un tiburón Uy, un tiburón Adiós, tiburón Subir, subir Que os come Os va a morder Ya está bien, ya está bien Vamos Subir Subir rápido No, que vuelve No, corre, corre, corre Corre, muy rápido Dame la mano Corre No, la tía Es la que nos ha tirado A por ella Estoy aquí Venganza ¿Me vas a tirar? Sí Se me tiro El tobogán No lo aguanta No lo aguanta No lo aguanta ¿Hay oleaje? Sí Eso Hay aquí una lancha Que nos ha hecho esta sola Ha pegado un giro La lancha Y nos ha hecho esta solita Uuuuuh Que le ha cao mucho más Uy, que viene un tiburón Corre Corre Es súper rápido, eh No se fían mucho esta gente Han visto muchos vídeos de tiburones en YouTube Y mucho tip-top Dani, tienes un pececito debajo Pero pedalea un poco más Que nos estamos yendo para el otro lado Hemos puesto a Leo a un lado Y a Miquel al otro Y todo el rato estamos dando vueltas Estamos en el círculo Que nos hunde ese barco Que ya se me caigo Vámonos, vamos Soy el rey del mundo Bueno, nos hemos alejado un poco Estamos intentando volver a la orilla Pedaleando como loco Anda, sube que si no cuesta más Llevamos lastre Ahora Me parece que hoy nos volvemos Cada vez estamos más lejos Que nos vamos para el otro lado Que hay que regresar allí Nos está costando la vida volver a la orilla Lo hemos alquilado para una hora Hemos estado 10 minutos Y nos vamos a pasar los 50 restantes Intentando regresar El tobogán nos hace de vela El tobogán nos hace de vela Y el Dani que todo el rato nos lleva para las rocas ¿Quieres que gira? Gira para allá Que la playa está allí Y vamos Para allí, ¿no? Dani, que nos vamos a ir a tocar Dani ¡Amándete, guapo! Venga, vamos a darle que ver Llevamos menos lastre Ahora sí que podemos volver Yo oye, yo ya no Yo ya no pedaleo más Que pedaleo otro Madre mía Me voy, adiós, abandono el barco Ya regresaré Nadando y adiós Adiós Ahí os quedáis Nadando vamos más rápido ¿Vamos o qué? 5 minutos para adentro 40 intentando salir Todo el rato pedaleando Estamos reventados ¿Qué, Leo? ¿Ya estás aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, chicos! Que dicen que ya es la hora Que tenéis que salir del agua ¡El barco de chanquete! ¡No nos moverás! ¡El barco de chanquete! ¡No nos moverás! ¡Mejor que el chanquete! ¡No nos moverás! ¡Oh, triplas! ¡El barco de chanquete! hemos encontrado un patito vamos a verlo ahí lo tenemos hoy en national tuve gráfico encontramos un pato este bicho nada muy rápido bastante rápido vámonos ya ha desaparecido eso sigue buceando no saca la cabeza ni para respirar ha visto el pato tenía algún pececillo algo yo le he visto que tenía el móvil y las llaves pero el pececillo no le he visto claro de su cueva pero también ya tenéis el chiringuito listo vamos a limpiar sabemos tantas cosas que a la hora de marchar no pues pasa lo que pasa bueno vamos a comer y va por el carro hemos ido a dejar las cosas al coche pero se nos ha olvidado el carro la mamá se le han olvidado las llaves y pero bueno como se ha despertado brunito pues va andando no pasa nada si estamos muy cerquita para el coche a buscar la silla del bebé y encima se van sin la llave del coche ahora querrás que sea culpa mía iba cargado con todo y encima de acordar yo de llevar las llaves a ver si encontramos algún sitio que se coma medianamente bien bueno como siempre en el puerto hay un montón de restaurantes y es una batería vamos a probar en este que quiere comer bueno nos vamos a comer a ver qué tal la provecho chicos gracias y bueno sí Es muy sabroso Estos son pimientos rellenos de carne Con queso bechamel Pero a mí qué lindo que es Ya me está robando patatas Un entrecote Dani, ¿cómo te va a poner? ¿Qué es eso? No lo sé, pero huele que alimenta A ver si lo sabes pronunciar Es estronogof Estronogof Carne con salsa de setas Arroz calcoso A comer ¿Pero qué quieres? ¿Quieres? ¿Quieres un poquito? Que tiene patatas, dice el primito Pero Miguel, ¿te has comido todo eso? Los mezclitos del entrecote Todo Madre mía Muy bueno Bueno Dani, ¿y eso te vas a comer tú? No, yo he pedido otro Esto es para mentiras Ah, no ¿Y tú, mi qué has pedido? Una crema catalana Y chicos, ¿vosotros qué coméis? Un sorbete de limón Helado de limón ¿Está bueno? Me está ayudando Brunito Esto sí, papagorila Esto sí que es lo mío De lo que se come, se cría Bueno, pues ya hemos comido ¿Qué tal? Muy bien Hemos comido demasiado bien Estamos sin choppon Ahora siesta, ¿no? Sí A la piscina ¿Fiesta o piscina? A la piscina Llegamos de llegar Llevo tarde Yo me quería echar la siesta ¿Vamos a quedar aquí para niños? Que sí, que ya voy Y los manguitos Pero si no les ha dado tiempo No habéis entrado ni en casa, ¿no? Supongo Que no, así está la puerta de este Raúl ¡Vamos, papá! 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 Tiene mucha calor, ¿eh, Don? ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí bolita! ¡Suto! ¡Mira! ¿Bien? ¡Sí! Bueno, hora de ir a cenar Y dar un paseíto Y no sé quién me ha preparado la ropa Pero me veo muy blanco ¿Pero esto qué es? ¿Y vosotros también? ¡No, che! ¡Hemos coincidido! ¡Hemos coincidido de blanco! ¡Dani! ¿Tú también? Sí, sí Hasta el Lodi va de blanco ¿Pero esto qué es? ¿A ti también te han puesto blanquito? Sí ¿Todos? ¿Todos? ¿Qué, chicos, vamos? ¿Dónde vais? A cenar A dar un paseo a Ciutadella, ¿no? Todo recto, ¿no? Vamos Bueno, pues este año está Menorca a reventar Nunca habíamos tenido que aparcar tan lejos Así que nos toca ir a aparcar a nosotros Y toda la tropa pues más o menos va buscando algún sitio para cenar Vamos para allá a ver si han encontrado algo Estamos callejeando por el centro del casco antiguo de la Ciutadella Y estamos buscando la mixería Pero aquí tenemos una señal Así que es todo recto Porque esto te pierdes Si no ponen el GPS te pierdes Y ellos tienen que andar por aquí ¡Derecha! Ahí está ¡Hola! ¿Qué? Estamos haciendo cola ¿Me ha hecho mucho? Eh... Nos han dicho que estaban acabando de cenar y nos servían en la mesa ya ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Mmm! Oye, oye, pero ¿qué pasa aquí? Es que Brunito quiere una patata Que están volando las patatas, no las voy a probar yo Esto quiere decir algo, ¿eh? Un corazoncito Un corazoncito Dani, Dani ¿La tuya de qué es, Miquel? Eh... Tiene huevo, frankfurt, bacon, queso y... De todo ¡Mmm! Está buenísimo Pero... Está... Está... Tiene mala leche Está mucho Pues nosotros no cambiamos Nos encanta la pizza de ajos tiernos y gambas Siempre pedimos la misma Están todas muy ricas, pero es que esta está riquísima Bueno, ya hemos salido de la pizzería Roma Hemos cenado genial como siempre Y ahora vamos a bajar esa pizza y a pasear un poquito Chicos ¿Qué? ¿Cómo va? Bien ¿Alguien quiere un helado? Yo Un helado, ¿no? Sí, sí, el heladito, sí Me encantan estas calles porque parece que vas por un laberinto Pero acabamos siempre saliendo donde queremos Mucha cola y mira No, nada Un poquito de... Unas veinte personas por delante Pero no mucha gente ¿Y el Tiago? Este año está esto lleno de gente Sí Está a reventar Que viva la diversión ¿Cómo? Choca ¡Hala, iguales! Sí Qué copión eres Porque ella lo tenía claro desde el principio, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que llega por otro Pero ha dicho coco y fresa No hay un uniforme Vamos, vamos Ahora sí llevamos un palis ¿Dónde vas ya? Eh... A echar un vistacillo a estas tiendas Es que tienen cosas súper chulas Ya estamos... ¿Ya estamos liados? Papá, no te preocupes Que no vamos a gastar mucho Bueno, eso espero, ¿eh? Tranquilo, así en ti justo es menor Preparate, papá Estos se ponen a comprar faros y cosas y ya se gastan un montón Bueno, este es territorio... Tainis ¿Esto? ¿Esto no lo tenemos? No ¿Esto puede ser? La colección de los Tainis No No Mira lo que decís ¡Es de color verde! ¡Correr! ¿Qué? Nada, ya está, ya estoy ¿Ya estaréis contenta? Sí, ya está Indira ¿Qué ha pasado? ¿Has adoptado una mascota? ¡Sí, mira! ¡Ay! ¡Falta del odio! Tranquila que... Yo también otra vez ¡Ah, amigo! ¿Qué es? Todas las noches aquí en el puerto de Ciudadela Ponen puestecitos de artesanía Y son chulísimos A ver, un poco de orden Distribuiros Yo estaba... No, tú estabas... Ahí, ahí... Tú estabas a la izquierda Venga, yo aquí Mira Estamos organizando, ¿vale? Estas fotos Vale, yo un poquito de esas A la izquierda Vale, que esta es una foto que hicimos hace dos años Y la queremos hacer igual, pero dos años después Leo, tú los morros no los tenías así, de chocolate ¡Ah! Que lo había tenido ahí Bueno, familia, pues hasta aquí nuestro vídeo De nuestro segundo día en Menorca De este año, de 2022 Nos lo hemos pasado súper bien En esta calita nueva que hemos ido a ver Y se han montado en patín acuático Y a Leo le ha mordido un tiburón ¿Eh? ¿Sí? No Le falta un brazo Bueno, familia, ¿lo habéis pasado bien? Sí Estamos cansados, ¿eh? Pues hasta aquí el vídeo de hoy No olvidéis darle al link Al me gusta Y a compartir ¡Adiós! 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 ¡A dormir! Leo ya se ha manchado, ¿eh? Leo, ¿te has manchado? No, no, eso no es nada No es de mancharse No es de mancharse No es de mancharse